El concejal de Quito, Antonio Ricaurte, fue agredido con palos cuando salía de la audiencia del juzgamiento interpuesta por la edil capitalina Carla Ceballos tras la comunicación de un video en las redes sociales. Decenas de personas acudieron a los exteriores del juzgado de contravenciones de Pichincha, la mayoría para criticar las palabras vertidas por Ricaurte en este video. A su salida golpearon al concejal con palos de bandera. La audiencia había sido suspendida por falta de pericias técnicas y se la reanudará este viernes 25 de septiembre.